Farmacia Vita Pharma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del DINAPAM. Farmacia Vita Pharma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, lado sur número 201, colonia centro en Guajotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10.30 de la noche. Servicio a domicilio al 27 6 16 23. Farmacia Vita Pharma 2. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos a una emisión más de este espacio informativo de noticias al día. como en cada emisión le damos la más cordial bienvenida y por supuesto le estaremos dando a conocer información correspondiente a algunos de los municipios que conforman el octavo distrito como Coronango, San Miguel Shostla, Claltenango, Juan Cebonilla San Nicolás de los Ranchos, Calpan Domingo Arenas, Huejo Tzingo, entre otros y del cual por supuesto usted puede ampliar más toda aquella información que se va generando ingresando a nuestras redes sociales principalmente en Youtube y en Facebook ahí nos encuentra como Garco Producciones En nuestra primera nota preparada para este miércoles ya 6 de febrero Coronango adquiere unidades de trabajo y patrullas para reforzar la seguridad en un video difundido a través de redes sociodigitales, el edil de Coronango Antonio Teucli Cuaucle dio a conocer sobre la adquisición de patrullas y unidades de trabajo con la finalidad de reforzar la seguridad en el municipio y agilizar la asistencia de los diversos servicios que se ofrecen Buenas noches a todos los amigos que nos ven a través de las redes sociales nada más compartirles que hoy hace unos momentos acaban de llegar los vehículos que la administración adquirió para mejorar la atención a los ciudadanos El compromiso que tenemos desde que iniciamos este gobierno es utilizar los recursos públicos de manera eficiente, transparente y siempre buscando mejorar la atención a los ciudadanos. El haber adquirido estos vehículos es una muestra de que queremos mejorar la administración municipal, queremos brindar mejores servicios y una mejor atención a los ciudadanos y por ello nuestro compromiso. En los próximos días daremos a conocer más avances de lo que está haciendo esta administración. Mientras, esperamos que estos vehículos sirvan para mejorar la atención. Continuando con más de la información, municipios del octavo distrito se encuentran entre los lugares donde se han registrado incendios. En lo que va del mes de febrero, la Coordinación General de Protección Civil del Estado de Puebla reportó la atención de 12 incendios, de los cuales 4 fueron forestales, otros 4 de pastizales y 4 más. A causa de la quema de basura o neumáticos, siendo el día que presentó mayor incidencia el 3 de febrero, con un total de 5 reportes. Entre los municipios donde se dieron dichos reportes están Huejotzingo, Coronango, Nealtican, Cuauclancingo, Tepeaca y Zúcar de Matamoros, Socoyucan, Sautla y Puebla. Situación por la cual la Coordinación General de Protección Civil recomendó no arrojar basura, materiales inflamables y objetos encendidos, ni mucho menos quemar basura en patios, terrenos baldíos o terrenos colindantes. Si se realiza una fogata, limpiar 3 metros alrededor de la misma y al retirarse apagarla completamente, evitar fumar y no arrojar colillas de cigarro, entre otras acciones. Todo esto derivado de todos estos incendios que se han registrado en los últimos días. En otro de los temas, en otro de los municipios, conmemoran promulgación de Constitución Mexicana en Juan Cebonilla. Contando con la participación de la Secundaria Donato Bravo Izquierdo, el Ayuntamiento de Juan Cebonilla, que dirige Juelo Sano Alameda, llevó a cabo este 5 de febrero una ceremonia cívica conmemorando un aniversario más de la promulgación de la Constitución Política de 1917, que rige hasta nuestros días y que es resultado de la lucha revolucionaria de mujeres y hombres que sacrificaron su vida para que los mexicanos tuvieran mejores oportunidades. Así mismo, el gobierno municipal resaltó que la Carta Magna es un referente a nivel mundial, al ser la primera que incluyó principios propios de una agenda social, sobre todo en las materias agraria y laboral, por lo que reiteraron que la mejor manera de conmemorarla es cumplirla y hacerla cumplir. Y bueno, pues ahí parte de las imágenes de estas actividades realizadas allá en el municipio de Juan Cebonilla. Por otro lado, ubican a Comunidad de Calpan en zona de peligro mayor en caso de contingencia volcánica. El Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales, la CUPREDER, de la Universidad Autónoma de Puebla, ha ubicado en mapas y estudios a San Mateo Ozolco y a la Junta Auxiliar Vecina, San Pedro, Perdón, Llancu y Tlalpan, de San Andrés Calpan y San Nicolás de los Ranchos, respectivamente, como poblaciones prioritarias en la primera fase del plan de evacuación, en caso de que el semáforo volcánico pase a alerta roja. Sin embargo, es el Programa Especial para Contingencias del Volcán Popocatépetl, de la Secretaría General de Gobierno y la Dirección General de Protección Civil, elaborada en 2018, que ubica a Ozolco a la cabeza de comunidades que se encuentran en la zona de peligro mayor ante un evento volcánico, colocando a 635 personas con la posibilidad de evacuar la zona por sus propios medios, mientras que 1.626 personas tendrían que ser asistidas para recorrer la ruta de evacuación que tiene como destino Cholula y que, derivado del sismo del 19 de septiembre de 2017, ha quedado fracturada provocando el desprendimiento del pavimento, sin que hasta la fecha las autoridades municipales y estatales, principalmente, hayan atendido las demandas de los ciudadanos para la reparación del camino, por lo que hicieron un llamado para que se continúe la insistencia ante las autoridades correspondientes. Todo ello, pues, en cuestión, pues, prácticamente, ante, pues, las nuevas autoridades de juntas auxiliares y, por supuesto, de las municipales que estarán o que ya están al cargo. En otro de los temas, realizan jornada de vacunación antirrábica en Colonia de Domingo Arenas, continuando con las acciones de prevención de enfermedades en mascotas. Este miércoles 6 de febrero, el Ayuntamiento de Domingo Arenas, que dirige el Edil Javier Meneses Contreras, a través de la Regiduría de Salud a cargo de Angélica Pérez Clatenco, en conjunto de la Dirección de Grupos Vulnerables y la Jurisdicción Sanitaria 05 de la Secretaría de Salud, llevó a cabo una jornada más de vacunación antirrábica gratuita en la Colonia San Agustín Chahuac, en donde, además, exhortaron a la población interesada en anotarse para una próxima jornada de esterilización y evitar la proliferación desmedida de mascotas. Hoy, 6 de febrero, estamos llevando a cabo la primera jornada de vacunas antirrábica aquí en la Colonia de Chahuac. Muchos ciudadanos se están sumando a esta actividad. Y en cuanto a la jornada de esterilización, se está haciendo la invitación a los ciudadanos para que se vengan a apuntar, para que llevemos un control de cuánto material vamos a preparar para la próxima jornada de que se va a llevar a cabo. Pueden pedir información con la Regiduría de Angélica, o aquí en Chahuac, en la Casa de Salud, con la enfermera Nathalie, y en presidencia. Ahí se les va a dar la información. Llenonos ya a la cabecera distrital, firma comuna de Huejotzingo, convenio de colaboración con el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla. Este miércoles, el Ayuntamiento de Huejotzingo, a cargo de Angélica Alvarado Juárez, llevó a cabo la firma de convenio de colaboración con Armando García Pedroche, titular del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla, con la finalidad de que la ciudadanía participe y se haga una labor en conjunto contra la inseguridad y tenga al alcance las herramientas y aplicaciones que brinda el Consejo para evaluar también a las instituciones. Nos hacía falta cerrar la pisa por la parte de la participación ciudadana. En ese sentido, hace ya prácticamente un mes, tuvimos una reunión con Armando y veíamos lo importante que era sumar también a los ciudadanos a esta labor de hacer frente a la inseguridad que vivimos nosotros como municipios, no solamente en esta zona, sino en todo el Estado, y que de alguna manera para nosotros nos fortalece muchísimo la participación precisamente de los ciudadanos. Como bien lo decían los compañeros del Consejo, la importancia de este convenio es que nuestra población tenga al alcance las herramientas, las aplicaciones que brinda precisamente el Consejo para reportar a las instituciones. Lo que nosotros buscamos como ayuntamiento es cada vez tener una labor más transparente y sobre todo en el tema de seguridad pública, que los ciudadanos sean también quienes nos vigilen, quienes también ellos participen, que ellos sean quienes nos evalúen de manera objetiva, que este observador ciudadano, como bien lo decía, se rige bajo indicadores, no indicadores que implementen un ayuntamiento, el Estado, la Federación, sino que sean también los mismos ciudadanos que arraícen toda esa información que nosotros obtengamos de nuestros ciudadanos podamos ir armando precisamente esas estrategias, ver esa tendencia, como bien lo decía Armando, para que de alguna manera y de manera más eficiente podamos incidir en los problemas que vivimos en el municipio. Lo que buscamos es precisamente que la ciudadanía y las instituciones puedan trabajar de la mano sobre todo para hacer frente a lo que nos acuerda allá afuera y sobre todo para recuperar la paz y la seguridad de nuestros ciudadanos. Es por eso que creemos que unidos somos más fuertes. Así que muchas gracias Armando por tu apoyo y que seguiremos trabajando muy fuertemente con acciones coordinadas, los tres órdenes de gobierno y sobre todo la ciudadanía. Por su parte, García Pedroche resaltó la importancia de acercar a las autoridades con la ciudadanía mediante el Consejo con la firme intención de que dichas acciones funcionen para bien del municipio. Hueso 5 es el primer municipio que se atreve a firmar un convenio de colaboración, a ciudadanizar los servicios, a acercar a las autoridades y a los ciudadanos. Así que, bueno, pues muy contentos, muchas gracias. Por lo menos, por nuestra parte, vamos a echarle todas las ganas para que esto funcione, para que se quede, para que no concluya. Y pues estamos a favor. En otro de los temas relacionados al municipio, rechazan autoridades a existencia de grupo armado en Gujotzingo. Posterior a la firma de convenio con el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla, la alcaldesa reafirmó y rechazó, rechazó, perdón, mediante entrevista, la existencia de algún grupo armado en el municipio, tras los hechos suscitados la noche del lunes pasado. No venían por el reino, inclusive ese día en la noche, con el gobierno estatal, se hizo el pase de vista en el suceso, no hubo fugaz, al contrario, se ve la reacción inmediata de los elementos de seguridad pública. Vieron detener a estas tres personas, quienes al parecer tenían la influencia del alcohol, se puso a disposición de la Fiscalía, y pues a la cual ya le corresponde a la Fiscalía, la siguiente parte del proceso como tal, pues nosotros solucionamos la discusión. No hay amenazas en ninguna célula del crimen, eso es completamente una mentira. La verdad es que yo lo he insistido mucho con otros compañeros, con otros medios de comunicación, que antes de que salguen una información, siempre revisen sus fuentes, porque es una pena que hubo ahí una persona que tiene una página en internet diciendo que era un comando armado, no es cierto, que había habido amenazas, tampoco es cierto. Entonces, la verdad es que si existiera ese tipo de cosas, sinceramente, acá en el municipio, no andaríamos haciendo precisamente esta parte transparente de sumar a la ciudadanía. Inclusive sabemos que pues tenemos juntos auxiliares que necesitan mayor atención. Eso nos ha ayudado bastante a reducir esas reuniones, esa participación, y que niego completamente la presencia aquí de un grupo armado como tal. O sea, que no nos vayamos nada más. Es que dijeron en redes sociales, pero pues eso no es una fuente confiable. Es que me dijo el vecino, pero ¿dónde hubo la denuncia? Entonces, al final del día, yo sí quiero que tengamos un método para evaluarnos, porque lo que no se mide no funciona. Entonces, pues ya pedimos la instalación de ese módulo, inclusive vamos a recuperar los servicios que anteriormente teníamos en ese sentido aquí en el municipio. Por eso estamos haciendo las aluncias con el consejo, para que también el ciudadano reporte. Porque muchas veces, ¿es que no van a hacer caso? La gente no ha... Yo sí quiero que la gente salga y denuncie, que la gente salga y me diga, ¿sabes qué, Angélica? Puedes mejorar en esto. O sea, me dices, puedes mejorar en esto. Y eso es lo que nosotros buscamos, cada vez hacer, pues, un mejor trabajo, sobre todo, para darle resultados a la ciudad. Para concluir con nuestra información de este día, finalmente respecto al tema del relleno sanitario, Alvarado Juárez negó que el ayuntamiento haya permitido la reapertura e incluso reafirmó que permanece en constante vigilancia, por lo que continúa clausurado en su totalidad. No era solamente clausurar, sino también hay que revisar qué se tiene que hacer, porque al final del día hay basura que sigue contaminando, independientemente de que ya esté completamente clausurado y que vuelva a recalcar. No se está dando la apertura, eso también fue un tema completamente erróneo cuando se dice que nosotros estábamos dando la autorización. Inclusive hemos estado comentando con otros municipios aledaños que no se vayan a dejar sorprender pero que les digan que ya pueden ir a todos los municipios completamente erróneos. Sigue totalmente clausurado. ¿Hay alguien que esté ahí haciendo los operativos justamente para evitar que la crédito os vaya a hacer? Sí, les hemos citado pidiendo la hilaria de seguridad que estén ahí al pendiente para que igual no vayan a... ¿Habrá sanciones para las personas que nos vayan a aclarar a la autorización de que él... Pues más bien directamente para la empresa. Hasta el momento han recibido un recorte y sigue la empresa. No, nosotros ya por eso revisaron y sigue... o la sigue completamente clausurado. No se va a reabrir. Y pedimos a los ciudadanos que también si llegaran a ver una actividad al normal si no los hagan... Pues a ver, de igual forma, ¿no? Nosotros no se ve independientemente de que estemos al pendiente. Pues bueno, hay palabras de la presidenta municipal de Oaxaco, respecto a estos temas de la inseguridad y, por supuesto, también en cuanto al relleno sanitario del cual se venía hablando ya desde hace algunos días. De esta manera, es como nosotros finalizamos nuestra información y esta emisión de este miércoles ya 6 de febrero del 2019 dentro de lo que es este espacio informativo de noticias al día. Le invito a que nos siga en nuestras redes sociodigitales, principalmente en YouTube y en Facebook. Nos encuentra como Garco Producciones en donde, les recuerdo, podrá tener una mayor información en cuanto a lo regional, estatal y nacional. Por nuestra parte, esto ha sido todo en esta ocasión. Pásenla muy bien. Lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Esto fue Noticias al Día.